Bueno, estamos con Alejandro Cercarri, el hijo de Cacho. Bueno, Alejandro, ¿qué te parece la iniciativa que tiene el grupo de socios de ponerle al puente de acá el nombre de tu hijo? Bueno, la idea me parece genial, obvio. Me parece bárbara. Yo muy contento por mi viejo, además porque soy un chanferro. Como digo siempre, mi viejo es mi ídolo. Muy, muy contento. Muy contento, muy agradecido. La verdad que esto salió, me llamaron en la semana. Yo no sabía nada, no estaba enterado de lo que quería hacer con el tema del puente. Y la verdad que muy, muy contento. Muy contento y, bueno, como siempre, muy agradecido a todos ustedes que pasen todo esto por mi vida. En realidad es, bueno, lo mínimo que uno puede hacer por el gran recuerdo de tu viejo acá en el club. Y bueno, creo que son cosas que tienen que empezar a movilizar un poco a la gente de ferro para que empiecen las viejas glorias a tener el lugar que se merecen. Sí, sí, la verdad que es igualmente ya el campeonato pasado cuando pensaron en traerlo ya a buscar, a dirigir, o sea, como que se empezó a pensar de nuevo. Hay una movida para eso. La verdad que me parece bien, me parece 10 puntos y hay que cuidar lo que tenemos, lo que se hizo acá. Hay que cuidarlo, hay que dejarlo de lado. Y, bueno, recordar a los que no están. El caso del Chueco, el caso del viejo, el caso de Perón. Hay que recordar a todos ellos que no están, que hicieron mucho por el club. Bueno, ¿le querés dejar algún mensaje a los hinchas, a la gente? No, como siempre, muchas gracias por todo. Muy agradecido, siempre piensa en nosotros. La verdad que, nada, me lleno de orgullo de ser hincha de ferro, me lleno de orgullo de ser amigo de ustedes, me lleno de orgullo de ser el hijo de mi viejo. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Ricardo. A ustedes.